Desde ESEM quiero saludarlos y alentarlos en la búsqueda de un fortalecimiento, de una mayor unidad, una mayor responsabilidad que puedan tener en valorar como pueblo los valores que son el vivir en la tierra, valorar el agua, valorar las personas, valorar todo lo que Dios nos ha regalado abundantemente, valorar los derechos y los deberes que tenemos como comunidad para que la presencia de Dios sea más fecunda entre nosotros. Ciertamente que hay responsables, hay lo que llamamos autoridades, pero siento que la comunidad reunida, la comunidad unida, y más aún la comunidad de fe, tiene una gran responsabilidad, tenemos una gran responsabilidad para buscar cómo construir un mundo mejor, donde no haya marginados, donde no haya gente explotada, marginada, oprimida. Entonces creo que sobre todo los que viven con la tierra, en la tierra, de la tierra, tenemos una responsabilidad para que la fecundidad de la tierra se manifieste también en las personas, en los pueblos. Y aquí, especialmente, en una zona tan rica y fecunda de historia, de espiritualidad, de cultura, siento que hay un gran aporte, específicamente desde el pueblo mapuche, un gran aporte que hacer a todo un pueblo. Así que le agradezco su vivencia, su espiritualidad, su valentía en hacer valer su identidad, su fe y su cultura como un enriquecimiento para todos.